¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a cómo ganar dinero por internet, o sea, prácticamente desde sus casas o desde cualquier parte del mundo donde estén, ¿vale? Bueno, para comenzar, pues, ¿a quién no le gustaría ganar dinero desde su casa, verdad? Súper tranquilo, sin el tráfico, agobiante o tal vez viajando. Por ejemplo, muchas veces, gracias a Dios, al trabajo que yo tengo, yo puedo viajar, estar en cualquier parte del mundo y conectarme a una línea de internet con mi laptop y ya, simplemente puedo trabajar tranquilo. Eso te permite tener mucha felicidad y mucha libertad. Además que, pues, las personas que les gusta y aman su trabajo, obtener unos ingresos extra haciendo cosas bonitas y que te gusten y no tan difíciles serían muy interesantes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aprender 10 formas de ganar dinero por internet, pero la verdad no existen solo 10, existen cientos, ¿OK? Y si quieren aprender un poquito más cómo empresas como TED, que alguna vez, supongo, alguien ha visto videos de TED, ganan dinero, lean este libro. Se llama Gratis de Chris Anderson, que tiene fácil unas 120 formas y explica cómo ganan estas empresas dando cosas gratis. Porque, si bien es cierto, ustedes lo consumen gratis, pero ellos ganan dinero de otras formas, ¿vale? Entonces, yo he resumido para el día de hoy 10 formas que son lo más simple para comenzar en este mundo, ¿listo? Y, pues, esta es la primera y la más, la que todos ustedes deben haber hablado. Bueno, oído o visto. YouTube. ¿Sabe cómo gana la gente dinero por YouTube? ¿Alguien? ¿Quién hace la publicidad? ¿Tú, que eres el que crea los videos? ¿Quién la hace? YouTube. Los anunciantes. Exactamente. Entonces, los anunciantes le pagan a Google, no a YouTube, a Google. Y Google le paga a los creadores de contenido. ¿OK? Vamos a estudiar un poquito el caso de Vialab. Vialab es una plataforma educativa. Nosotros damos cursos gratuitos. Y, como pueden ver, tenemos cursos de hasta 4.6 millones de views. Entonces, si quieren saber más acerca de cómo estas personas ganan dinero, es simple. Las personas que van a entrar a ver nuestros videos, generalmente tienen, vamos a poner alguno, tienen que ver obligatoriamente anuncios, ¿verdad? Y tenemos diversos tipos de anuncios. Tenemos los anuncios que son cuando el video está comenzando o cuando están tal vez en la mitad del video y salen otros videos. Tenemos anuncios en esta parte, en esta franja de acá. En la parte de abajo, tenemos anuncios como este de acá, por ejemplo, Overload. Y anuncios en la parte de la derecha. ¿OK? Entonces, ¿en qué momento yo gano dinero? Ganamos de varias formas. Uno, cuando alguien ve un anuncio de video o le da click para terminar de verlo en otro canal. Ganamos dinero cuando alguien le da click a alguno de estos banners. Y también ganamos dinero cuando alguien ve. ¿Por qué? Porque es de la misma forma como Google cobra. La primera forma que cobra es por cantidad de vistas. La segunda forma que cobra es por click o costo por click. O sea, cada vez que alguien le da click. Y la tercera es CPA o costo por adquisición, que esos son mucho más caros. Cuando alguien le da click y además compra algo o genera algún tipo de acción, como descargar, por ejemplo, un videojuego. ¿OK? Entonces, las personas piensan que se gana por views. Y realmente no es así. Se gana por, ellos te dan la mitad de lo que generas de estas tres formas. Obviamente, si es que más gente le da click, es mucho más rentable que solamente te miren. ¿Por qué? Porque a Google no le importa que la gente simplemente te mire. Necesitan ganar dinero. Necesitan que le den clicks. ¿OK? Entonces, de acuerdo a eso, ellos generan u orientan la publicidad muy de acuerdo a tu público objetivo. Por ejemplo, si alguien entra al canal de Vialab, ¿qué está buscando? Educarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa se podría pautar ahí? Cursos. Maestrías, por ejemplo. Y si no sabían, las maestrías son, es una de las formas más caras de pagar. O es uno de los costos por click más caros. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta una maestría? Sí, como 10 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares. Hay de todo precio. Pero oscilan entre 10 mil dólares. Pero oscilan entre 10 hasta 50 mil dólares. Entonces, a ti como dueño del negocio, dices, ok, le puedo invertir buena cantidad de dinero para que la gente entra en mi página y pueda revisar el contenido que yo estoy generando para ver si es que se animan o no a comprar mi maestría. Igual, hay diversos productos que son buenos y hay otros productos o contenidos que no son tan buenos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los canales de risa? Que tienen muchos views, pero lamentablemente su público objetivo es demasiado diverso. Y al ser muy disperso, los anunciantes no les conviene tanto estar ahí. Pero, ¿qué marca sí les convendría? Una crema de dientes. ¿Una crema de dientes? ¿Sí? Son cosas muy, más que de salud, son las cosas tipo commodity. Por ejemplo, Coca-Cola. Que generan posicionamiento de marca. Ellos no necesitan que le des click. Ellos necesitan solamente aparecer en tu mente. Y decir que están siempre presentes. Pero en ese caso, ellos están ganando por view o por click. Entonces, ganan un poco menos. Pero como son cosas de risa y, no sé, todas estas cosas de humor, hay muchas personas que lo ven. Entonces, ganan buena cantidad de dinero. Ahora, lo malo es que crear algo risible, ¿qué tiene de malo? Tienes que pensar mucho y generalmente son videos cortos, ¿verdad? Entonces, ahí vienen otro tipo de gente que está empezando a ganar mucho dinero. Pero, en especial, yo creo que acá este video lo van a ver muchos jóvenes. Son los gamers. ¿Por qué? Por ejemplo, este es un juego que yo juego. Que se llama... LOL. O League of Legends. ¿Ok? Miren, una partida de esto aproximadamente dura 30 minutos a 50 minutos. Y si tú quieres aprender a jugar esta cosa, tienes que estar todo el rato viéndolo. Y durante todo este momento siempre hay diferentes tipos de anuncios que están rotando. Por eso, estas personas ganan buena cantidad de dinero. Si quieren saber más o menos para que hagan su estudio de mercado y quieran investigar qué temas son buenos para ganar dinero y qué temas no, les recomiendo esta herramienta. Se llama BIDIQ. Acá está. Bueno, lo voy a acercar. Es BIDIQ. Sí. Esta de acá. ¿La ven? BIDIQ. ¿Y dónde la puedes obtener? En el Store de Google Chrome. Para utilizarla, lo que necesitas es agregar un widget, un tool, una herramienta en la parte de acá. Y eso se hace desde el Chrome. Entonces, tú tienes que primero instalar tu Google Chrome. Y luego pones, por ejemplo, Store Chrome. Y BIDIQ. Y es el primero. Mira, dice, Vision for YouTube. ¿Ok? Y miren, ¿qué nos dice? Nos da muchos insights, pero uno de los más importantes nos dice, aproximadamente este canal gana 6,649 dólares mensuales. Y él mantiene 733,000 seguidores, pero tiene videos de larga duración. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Y ahora decimos, ok, creo mi canal, tengo mucha gente que me está mirando, ¿cómo hago para que me paguen? Ok. Para monetizar, lo que necesitas es crear, con la misma cuenta que creaste tu YouTube, el mismo Gmail, te vas a crear una cuenta en Google AdSense. AdSense. Google AdSense es la plataforma por la que te pagan y Google AdWords es por la plataforma que tú pagas. O sea, en Google AdWords tú anuncias y en Google AdSense te pagan. ¿Listo? ¿Ok? Y, pues, es básico. O sea, tú te creas la cuenta y te dicen exactamente cómo hacer el link. Pero, básicamente, lo que vas a tener que hacer es entrar acá en la fotito de la parte superior, entrar a mi canal. Y aquí te va a decir, si quieres monetizar, necesitas tener una cuenta de Google AdSense. Y te va a decir, tienes que loggearte y cosas por el estilo. ¿Vale? ¿Eso tiene algún costo? No. Ok, pero salió una nueva regla que está haciendo las cosas más difíciles. Si no me equivoco, actualmente te piden mil suscriptores o diez mil suscriptores para recién pagarte. Pero ese dinero, desde el momento que tú lo activas, ya se está guardando. ¿Me entiendes? Cuando llegas a ese tope, simplemente pides que te retiren. Por ejemplo, en Colombia tú puedes pedir que te lo transfieran a un banco o puedes pedir que te lo manden por Western Union. En, solo creo que es Colombia, bueno, Venezuela y Argentina un poco, hay ciertos problemas a la hora de entrar dinero. O sea, al principio no vas a tener problema porque son sumas pequeñas. Pero cuando ya pasas ciertos topes, en especial si no me equivoco en Colombia es de tres mil dólares, es todo un problema por cuestiones ya del Estado. Te piden documentos, entonces trata de siempre mandarte dinero de menos de tres mil dólares. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, este es el Google AdSense de vía y lo que se ganó el julio, por ejemplo, mira. Entonces, mira, esto fue recibido por Western Union en dos transacciones diferentes. Entonces, ¿alguien va, reclama ya? Cuando yo empecé a reclamar dinero acá en Colombia y como yo reclamaba de otras cuentas, no solamente la mía, la gente te miraba como que raro, o sea, ¿cómo Google te está pagando tanto dinero? Ok, esta es una de las formas. Google AdSense también te paga por otro tipo de banners. ¿Ustedes saben qué es la red de display de Google? Bueno, por ejemplo, ¿ustedes han visto los blogs o las páginas donde salen anuncios a los costaditos? ¿Sí? Exactamente. Ok. ¿Quién está anunciando ahí? ¿El dueño de la página o Google? Google. Ok. En ese caso, ¿cómo hace Google para tener poder sobre tu página? ¿Con AdSense? Con AdSense, uno lo que hace es como subarrendar. O sea, tú le dices a Google, toma, estos son los pedazos de mi página que tú puedes utilizar como te dé la gana. Pero tú me tienes que pagar por esos pedacitos. Y tiene la misma dinámica que YouTube. Pero la gente entra por otros lugares, como por ejemplo, algo que se llama SEO o por búsqueda orgánica. Cuando alguien busca, por ejemplo, me duele la barriga, ¿qué puedo tomar? Y entras a la primera página y es un blog que te está diciendo, tienes que tomar agüita de muña. Entonces, tú ves anuncios por todo sitio, tal vez hasta fármacos o de doctores o de EPS o cosas por el estilo. ¿Vale? Entonces, la siguiente forma de ganar dinero viene a ser a través de blogs. Por ejemplo, este es de un amigo mío que se llama Javier. Se llama Negocios y Emprendimiento, para que lo sigan. Y miren, acá tiene anuncio. Y mira, ¿por qué crees que me sale un anuncio de despegar Medellín-Lima? Por remarketing. O sea, ellos saben que yo algún día entré, o hace poco entré, a buscar pasajes. Pero por estas cuestiones de lo que está pasando en Avianca, todos los pasajes estaban muy caros y dije, ah, no, ya iré de otro día. Y me salí. Entonces, yo al abandonar la transacción, me empiezan a perseguir para decirme, ven, o sea, vamos a darte una oferta o un descuento, cosas por el estilo. Pero para que esto realmente funcione, porque yo no voy a estar entrando a cada rato a la página de despegar.com, ellos utilizan una red que se llama la red de display. Cualquier lugar que yo entre y esté dentro de la red de display, me puede salir eso. Eso que crea un tipo de recordación. Por ende, esta es una de las formas que actualmente se está utilizando muchísimo más para vender. Entonces, si tú tienes alguna página con mucha audiencia, obviamente vas a estar alquilando constantemente tus banners para que la gente, como de despegar, pueda estar pautando ahí. ¿Vale? Bueno. Ahora les quiero hablar un poquito más de ese tema, pero para que lo revisen un poquito. Negocios y emprendimiento es una página que está muy bien hecha. Miren, por todo sitio hay banners. Miren, acá hay otro banner. Entonces... Sí, AdSense. Entonces, este amigo más o menos se gana como entre, yo creo que entre 10 mil a 15 mil dólares mensuales. Pero genera aproximadamente, yo creo, entre 3 a 4 artículos diarios. Y de un segmento muy particular, que es negocios y emprendimiento. ¿Ahí tiene una pregunta? Sí, te iba a preguntar. Es decir, ¿las empresas pautan por AdWords y Google transfiere esa publicidad o la ubica? Donde ellos quieran. Ok. Por ejemplo, si le dicen, persiga a esta persona que entró a mi página, o persiga a Josué que entró a mi página, si Josué se puso a leer cosas de negocios, si se puso a ver, por ejemplo, Ubuntu, que es una página de cosas divertidas, o si empezó a estudiar en alguna página de, por ejemplo, Grow Hackers, igual me va a salir. ¿Ok? Entonces, entre más tiempo pases tú en internet, o dentro de la red de display, más va a estar saliendo esa publicidad hasta que tarde o temprano. Estás viendo, por ejemplo, un video en YouTube, te sale un video o una publicidad y le das click y vuelves, ok, sí, extraño a mi familia, quiero ir. Compro y ya. ¿Y YouTube también hace parte de esa red de display? Sí, YouTube hace parte de esa red de display. Pero YouTube también tiene otra forma de pautar que se llama TrueView, que son los videos. ¿Pero sale en todo sitio? Incluyendo YouTube. ¿Sale en todo sitio? Pero sí, es más, hay lugares donde también alquilan espacio para videos. No sé si han visto esas páginas que estás bajando y sale un video de publicidad. ¿Ok? Depende. Hay muchas formas de pautar. Una de ellas es siguiendo a la gente. Cuando tú sigues no te importa porque ya sabes que es tu público objetivo. Pero hay otra forma que es cuando no sigues, o sea, cuando no estás persiguiendo a la gente, sino estás segmentando. Ahí tú le puedes decir, solamente ponme en páginas de emprendimiento. O solamente ponme en páginas de empresas. O solamente ponme en páginas de mujeres. Entonces, de esa forma tú empiezas a pautar. Por eso es la gran importancia de los nichos de mercado. Entre más nicho sea, obviamente la persona que pauta va a estar mucho, va a tener más ganas de pautar contigo. Porque si tú, por ejemplo, hablas solamente tips para mujeres, o sea, por ejemplo, cremas, champúes, o sea, todas esas cosas entran como clientes potenciales tuyos. ¿Vale? Bueno, esta sería la segunda forma de ganar dinero. ¿Cuál fue la primera? Ok. ¿Y cuál es la segunda? Blogs. Ok. ¿Y a través de qué lo monetizamos? De Google AdSense. Listo. Si hay alguna pregunta, no duden en contestar. Bueno, acá viene lo divertido. ¿Qué está pasando en el mundo? Y me hacen un gran favor. ¿Pueden abrir su celular? Acá no es como en la escuela que les prohibimos el celular. Más bien, sáquenlo y entren todos a Facebook. Y empiecen a bajar hasta que encuentren algún artículo que en la parte de abajo del artículo haya el signo del messenger. Es como el rayito. ¿Ok? Pero háganlo, háganlo. Entren a Facebook. Sí, en el muro donde salen todas las noticias de tus amigos. No, no es una publicidad. Es un artículo. Así como cuando sale que mañana es Perú-Colombia, por ejemplo. Ahí está, mira. Por ejemplo, este de acá. O pueden entrar, por ejemplo, a la página genial. Entren a la página genial. Esa de ahí. O miren, se les voy a hacer más fácil. Van a entrar a la página que yo tengo que se llama Genios Creativos. Y ahora mismo voy a poner un artículo de esos. Sí. Sí, en esa también hay. Bueno, ya la publiqué. Si quieren, entre a Genios Creativos y ahí les va a salir. La primera, la que dice 10 cosas que debes hacer para matar una mente pobre por Jürgen Clary. Ese signo que tiene como un messenger, ¿se van a dar cuenta? Ahora entren, denle clic a este artículo. A este artículo le van a dar clic, pero desde el celular, ¿ok? Ajá. Desde el celular van a ver que en la parte de abajito le sale como un signo de messenger. ¿Ok? Eso quiere decir que este artículo está diseñado en Audience Network. O sea, vamos, y ahora les voy a explicar qué es. Audience Network es como la red de display, pero de Facebook. Entonces, la página Genios Creativos le está alquilando esos espacios a anunciantes. Que en este caso sería Facebook. Para que Facebook pueda anunciar lo que le dé la gana. Y obviamente nosotros ganamos por eso. ¿Ok? Entonces, acá viene lo divertido. ¿Cómo llega la gente a un artículo de tu blog? Por una búsqueda de Google. Eso. Por una búsqueda de Google. Entonces, si tú tienes un blog que tiene muchas búsquedas de Google, tú lo que tienes que ganar, cómo tienes que ganar dinero es por AdSense. Pero si es que tú haces noticias y tu mayor tráfico viene de otro lugar, que en este caso es Facebook, si es que tú le pones Google AdSense, no vas a monetizar tanto. ¿Por qué? Porque Facebook es vivo. Dije, ok, yo te dejé hacer lo que te dio la gana Google por un tiempo. Pero ahora que yo tengo mi Audience Network, cuando alguien ponga cualquier artículo que sea y lo saque de mi red y lo mande a tu red, a la red de Google, yo lo voy a bloquear. ¿Y no se han dado cuenta que ya casi no ven esos artículos que te sacaban de las páginas? ¿Por qué Facebook empezó a bloquearlos? Porque creó su propia forma de monetización. O sea, ellos te pagan y entonces los artículos que están escritos con Audit Network, o sea, con la tecnología de Facebook, tienen mayor relevancia, se viralizan más. Ok, entonces vamos a por la tercera forma. La tercera forma se llama Audience Network. Pero, perdón, pero yo puedo tener... ¿Las dos? Sí. Sí, un blog y con las más autarrenas. ¿Por qué son mercados diferentes? Porque son adquisiciones diferentes, no mercados diferentes. Puede ser el mismo mercado, pero la forma como tú los adquieres es diferente. Una es por posicionamiento en Google y la otra es por cuestiones sociales. ¿Por qué en el Facebook cuando está, digamos, leyendo en el muro? Dale, clica ahí para que se escuche. A veces está mal. Cuando uno está en el muro, uno ve publicidad de pronto a cosas que no necesita. Claro, pero esto no es por publicidad, ¿ok? ¿Clarándole la necesidad? Sí, pero, por ejemplo, alguien ha entrado últimamente... Para las personas que han entrado ahí, se van a dar cuenta de algo muy importante. Todos se parecen. O sea, cuando tú entras ahí, absolutamente todos los artículos tienen la misma estructura gráfica. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la red de Facebook. Realmente no te están sacando de Facebook. Están desde tu celular entrando a una parte de Facebook para que tú puedas leer. Y eso gasta menos datos. O sea, es una cuestión de tecnología muy chévere. Carga mucho más rápido. Está diseñado de tal forma para que sea súper legible para los móviles. No tienes que hacer mucho ahí. ¿Ok? Tal vez no me dice entender bien como con la inquietud. Cuando uno busca en Google, uno busca algo que necesita. Exactamente. En cambio, uno en Facebook encuentra cosas que a lo mejor no necesita, pero se antoja. Exactamente. En Google nosotros buscamos cosas. Y ahí necesitas, por ejemplo, escribir cosas que se llaman Evergreen. O sea, algo que siempre van a estar buscando. Pero en Facebook están los news. O sea, las cosas nuevas. Lo que está saliendo recién. Lo calientito. O sea, tú no buscas en Google cómo fue el marcador. ¿Me entiendes? Tú estás en el mismo Facebook tonteando y ahí mismo se va actualizando que gol y todo el mundo sale ahí gol, 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 gol. Y sale también el resumen, el video del gol. Se dan cuenta que cada vez, o sea, piensen un poquito hace un año. Ustedes, yo les juro que usaban más Google que ahora. Cada vez están utilizando menos Google. ¿Por qué? Porque Facebook te está dando las cosas con mayor inmediatez. Ellos están tratando de absorber a esos clientes que estaban antes afuera, llevarlos a su propia red. ¿OK? Imagínense que hay una network que factura como 500 mil dólares mensuales solamente haciendo todas estas publicaciones. Porque, obviamente, tienen demasiado tráfico. ¿Alguna vez alguien ha entrado a, por ejemplo, tips de belleza que sale, por ejemplo, en Facebook? O, no sé, recetas de cocina, etcétera. Entonces, por comportamiento, la gente de curiosa, como tú dices, estás tonteando y salió algo interesante. Le das clic, te pusiste a ver y dentro de lo que estás viendo vas a ver anuncios, ¿verdad? Dentro de lo que estás leyendo, el artículo que estás leyendo, ves muchos anuncios. Y algunas veces tú le das clic. ¿Y eso qué quiere decir? Que estás ganando dinero. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar Google AdSense y voy a abrir un WordPress y genero ahí el contenido. Pero si voy a usar Audience Network, te voy a copiar ese contenido y pegarlo en Facebook. No, es lo mismo. No. O sea, a ver. Esa es la siguiente parte. El mismo blog sirve para ambos. A ver, cuando tú creas un blog, tienes que crearlo, en este caso, en WordPress. ¿OK? Adicionalmente, de lo que hacías normalmente, que era poner tus banners y acomodarlo de cierta forma, vas a hacer alguito más, que es crear una aplicación. O sea, dentro de Facebook Developers o developers.facebook.com, tú creas una aplicación generada para Audience Network. ¿OK? En esa aplicación es lo que va a decir, es como el intermediario. Ahí es donde vas a mandar tus artículos. Y decirle a Facebook que en vez de que muestre tu página, cada vez que tú pongas ese link, lo que va a mostrar va a ser tu aplicación. ¿OK? Y esta es lo que uno se puede, o sea, lo que se está ganando. Entonces, tú puedes ganar, ponte desde cero dólares hasta, ponte acá, lo máximo fue un día de 11 dólares 75. ¿Por qué? Porque debe ser una noticia que se viralizó mucho. Yo, la verdad, esto se tiene que hacer asiduamente, ¿me entiendes? Nosotros lo estamos haciendo, solamente quería hacerlo para el curso, para que vean que es muy fácil de ganar dinero. ¿OK? Pero uno tiene que estar constantemente creando artículos. Y entre más novedosos sean, mejor. Entonces, es todo un trabajo también. No es que ganas dinero de la nada. O sea, que la aplicación de developer lo que hace es integrarlo con el WordPress. Sí. Entonces, tú crees, o sea, es solamente una vez y luego ya. Simplemente ya es recoger el dinero. Te pueden pagar, por ejemplo, por PayPal y mínimo tienes que juntar 100 dólares para que te hagan el primer pago. ¿Listo? Entonces, ¿la primera era? ¿La segunda? ¿La tercera? OK. Entonces, las dos primeras eran de Google. ¿La tercera es? Ahora vamos a hacer otra más de Facebook. ¿Una pregunta? ¿Él está directamente ahí cuando uno entra a Facebook o cómo se enlaza Facebook con este? Bueno, esa es una cuestión técnica. O sea, si quieren hacerlo, mándenlo a desarrollar o, pues, la verdad, hay muchos tutoriales. Si es posible, miren, yo les justo hablaba con Juergen de eso. Si quieren, si es que hacemos que este, que el curso lo vea mucha gente, o sea, si hay mucha gente que quiere aprender esto, yo puedo dictar un curso, pero ya más especializado por cada uno. Porque, la verdad, en muy poco tiempo no les puedo enseñar las partes técnicas porque es muy, pues, laborioso. Es más, cuando tú creas la aplicación, demora más o menos entre dos a tres días a que esté activa porque tienes que rellenar ciertas cosas que te piden, por ejemplo, de qué vas a hablar, categorización, validar tu cuenta, etcétera. ¿Vale? Ok. Entonces. O sea, que cualquiera de ellos es una continuidad. ¿Cómo? Con cualquiera de las herramientas que se vaya a trabajar para generar ingresos, se debe tener una continuidad de estar montando información. No decir que monte una vez y ya apunto, sino que debe continuar montando contenido. Bueno. Bueno, acá hay otro libro para que se lean. Se llama Long Tail. O La Larga Cola. Y la verdad, casi todos los negocios en Internet se basan en eso. Long. ¿Larga? ¿Largo? Tail. Tile. Cola. La Larga Cola. ¿Ok? Chris Anderson, del mismo man de hace rato. Del de gratis. Miren, me estoy. Bueno. Dentro de esto hay algo muy importante. que, a ver, ¿qué es la Larga Cola? ¿Ustedes creen que gana más Amazon por vender los 100 bestsellers o por lo poquito que venden los 5 millones de otros publicantes, los otros escritores? Y ellos se han dado cuenta. O sea, es importante los bestsellers, pero se dieron cuenta que es mucho más importante esos pequeños. Por ejemplo, el Josué, que escribió un pequeño libro y lo vendió a su pequeña comunidad de 5.000 personas. Pero así como hay un Josué, hay un millón de Josués. Un millón por 5.000 ya es buena cantidad. Entonces, se dieron cuenta de eso. En Internet, entre más cantidad de cositas pequeñas hagas, es mejor. Por ejemplo, nosotros actualmente, vía Lab, gana mucho más dinero que Juan Diego Gómez. ¿Por qué? Si él tiene mayor cantidad de seguidores en YouTube. Exactamente. Tenemos mayor cantidad de videos. Solamente por eso. Y tenemos una opción de hacer mucha más cantidad de videos. Porque tenemos muchos docentes. Tenemos muchos temas. Y tenemos muchas sedes. Exactamente. Entonces, uno contra el mundo es totalmente diferente que unos 100 locos contra el mundo. A eso se refiere la larga cola. Entonces, al principio te vas a dar cuenta que es duro. Que vas a estar ganando 0.1, 0.7, 0.9, 0.10. Y llegaste a un dólar y dices, no, esto no es para mí. Pero es que tú entre más y más escribas, va a llegar un momento que solo uno de esos artículos se vuelve viral y ya. ¿Por qué? Porque la persona que leyó ese artículo que le gustó y lo compartió, va a seguir leyendo, 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 leyendo. Y una sola persona tal vez pasó por tres páginas tuyas o tres artículos. Y compartió unas dos o tres veces. Y esto se vuelve algo que se llama bola de nieve. Llega el momento de que esto es exponencial. Y eso es lo chévere del internet. Y hay veces, no sé si han visto ese dibujito que siempre ponen en las redes sociales de un man que está acabando y está a punto de llegar a la mina de los diamantes y se va. Es idéntico. O sea, si tú te vas a meter en esto, hazlo. Y al final les voy a dar unas conclusiones para que sepan cómo hacerlo. O sea, tenemos pregunta en redes sociales. En la primera, ¿cómo haces para saber qué temática... Internet es la mejor que está pagando Google por anuncios. O sea, como refiriéndose a los nichos, mercados objetivos, ¿cierto? Y la otra, del autor del libro gratis, Chris Anderson, ¿en qué nicho de internet ha logrado obtener ese dinero? O sea, ¿cuáles han sido esas experiencias de ese autor para saber si es bueno o no? Chris Anderson es el creador de TED. Y creo que todos hemos visto algún video de TED. O sea, con eso les digo que vale la pena verlo. De TED. TED, TEDx. Para los que saben de tecnología, Wired, la revista de tecnología más importante del mundo, también es creada por él. Él es advisor de... Fue advisor, si no me equivoco, de PayPal también. De los fundadores originales de PayPal. Ok. La herramienta que ustedes necesitan ver acerca de los artículos que pagan más, se llama Google Keyword Planner. Entonces, ahí tú pones palabras como carro, casa, lo que sea. Y vas a saber los costos, o sea, lo que está pagando la gente por cada una de esas palabras. Y es súper fácil. Te metes acá, pones Search New Keywords y pones, por ejemplo, cars. O carros, por ejemplo. Google Keyword Planner. Exactamente. Mira, carros. Carros está más o menos bien pagado. Más o menos. 30 centavos de dólar promedio. O sea, tenemos en este momento en Facebook Live más de 1.220 personas. Y YouTube más de 1.080 personas. Ah, chévere. Vamos a continuar entonces para que no coman ansias. Entonces, ya. ¿La primera era? ¿La segunda? ¿Tercera? Y nos vamos para la cuarta que también está en Facebook. José, qué pena la pregunta. ¿En Google normalmente penalizan cuando no copia y pega un contenido de otro blog? En Google sí. En Audio Network no. En Facebook no. No. Porque les interesa un rábano. A ellos lo que les interesa simplemente, no es por posicionamiento. Esto se juega por una cuestión de comunidad. Y al final voy a hablar acerca de eso. Las reglas son totalmente diferentes. Y eso es chévere. Puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿me entiendes? Por un lado posicionamiento y por el otro lado comunidad. Miren. Despacito con mariachi de México para el mundo. Ok. ¿Por qué les muestro este video? Yo desde hace mucho tiempo ya lo venía viendo. Y es por eso que, por ejemplo, justo hablaba de eso con Jürgen hoy. Mientras Invertir Mejor se centró mucho en YouTube. Una vez Jürgen fastidiado porque él está mucho más bajo que Invertir Mejor. Me dijo, oye, ¿por qué no le metes más cosas a YouTube? Porque eso lo haces Facebook. Y yo le dije, es que tarde o temprano Facebook va a empezar a pagar. Y cuando lo haga, los que están en YouTube van a tener que venir acá. Entonces, todo su trabajo va a ser casi, casi al agua. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que veamos el futuro o trabajemos en el ahora? Entonces, me dijo, haz lo que tú creas conveniente. Actualmente nosotros tenemos fácil el triple de lo que tienen ellos. Y desde enero vamos a comenzar a monetizar. Facebook va a pagar y está, bueno, ya está pagando. Y la primera empresa que ha sido seleccionada en Latinoamérica se llama Badaboom, que es una network. Que dentro de esa network está, por ejemplo, Wherever Tomorrow, Bueno, hay un montón. Tienen más o menos 180 millones de seguidores entre toda la red. ¿Ok? Ellos han sido los primeros en monetizar en Latinoamérica. Y tienen exclusiva hasta fin de año. En enero se abre el mercado. ¿Ok? Pero solamente contenido original. O sea, esos videos copiados no te dan nada. Peor aún, te van a empezar a bloquear tus cuentas. Por ahora, pueden hacerlo. Pero el 1 de enero es mejor que dejen de utilizar videos copiados. Y si los tienen, mejor borrarlos. Por ejemplo, en la comunidad que yo estoy creando, que se llama Genios Creativos, vamos como 640 mil. Y nosotros hicimos crecer eso a punta de videos copiados, la verdad. Y ya, pero ahora casi todos lo hemos estado borrando y estamos generando contenido propio. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para enero. Facebook va a pagar más. O bueno, está pagando más que YouTube. Y en enero se lanza algo que se llama Facebook Watch. Que va a ser contenido original de Facebook. Así como Netflix dice contenido original de Netflix, YouTube este año también empezó, bueno, y el próximo año con mucha más fuerza, con YouTube Red, que es contenido original de YouTube. Y Facebook, como no se va a quedar atrás, en enero comienza Facebook Watch. O sea, incluye, por ejemplo, los canales de televisión. ¿Alguna vez han visto que un canal diga, uy, prefiero pasar por Facebook en vivo que transmitirlo en mi canal? Es que es incoherente, porque ellos lo que necesitan es rating, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo algunos canales, en especial en México. ¿Por qué? Porque ya Facebook está empezando a pagar. Entonces, tú vas a poder ver absolutamente todo a través de Facebook. Bueno, todos los que quieran entrar en la red. ¿Y cómo vas a ganar? De la misma manera. ¿Se han dado cuenta que entre cada video que tú pasas, a veces salen videos de publicidad? ¿Ok? ¿Se han dado cuenta? Bueno, y esto todavía no pasa en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí, que en vivo, cada 10 minutos va a haber comerciales. Si, por ejemplo, Jürgen va a dictar un curso de 30 minutos de cómo, no sé, de sus secretos de cómo llegó a lo que está acá. Y ven el secreto número 2, y pasaron los 10 minutos, y sale un comercial de 20 segundos. ¿Tú vas a dejar de ver? Porque quieres llegar al tercer, cuarto, quinto, sexto tip. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se viene. La televisión va a estar en Facebook. ¿Ok? Va a pagar por, de la misma manera. Te paga por views y te paga por clicks, por call to actions. O sea, es la misma metodología que YouTube, solamente que en Facebook. Pero no por los anuncios. Por los anuncios. Pero porque no captó la atención en ese evento. Ajá. Y por eso Badabun se centró en esto. Y si ven, o sea, si se pueden a revisar, mira, los 10 mandamientos de un buen novio. Mira, acá dice, siempre que compro una bolsa de papas fritas. Mira, acá hay otra. 9 animales que jurarás que son de otro planeta. 11 aviones más grandes de la historia. O sea, son solo curiosidades, entre comillas. Pero ellos están ganando dinero por cada view que tú tienes. Y mira, acá hay casi 700 mil views. Y para los que no saben, desde el año pasado, creo, en Facebook hay mayor cantidad de reproducciones de videos que en YouTube. Mensualmente. Así como se necesita el AdSense para YouTube, ¿qué se necesita para los videos de Facebook? Eso todavía va a salir recién. Yo supongo que va a ser dentro de Audience Network. Va a haber también una opción de videos pagados. Justo hoy estaba leyendo ya, o sea, nos mandaron como que los términos de aceptación, de contratación y todo eso. Como, por ejemplo, tiene que ser contenido original, no música copiada. O sea, hay muchas cosas que te están ya como que metiendo en tu cabecita para que sepas que monetizar va a ser bueno, pero también tienes que cumplir ciertas reglas. ¿Listo? ¿Mande? Si no se permite música copiada, entonces, ¿de qué manera se podría manejar la parte de la... Ah, es que hay música también. Libre, gratuita. Pero, sí, Creative Commons. Pero lo malo es que esa música es toda... No es tan bonita que digamos. Bueno, la siguiente. Esa es la siguiente. Serían, vamos, Audience Network. Perdón, era YouTube, Blogs, Audience Network y videos en Facebook. Vamos cuatro, ¿no? Nos vamos para la cinco. Si ven este artículo, es una de las páginas más brutales del mundo. Se llama 9GAG. Y debe tener fácil unas 50 comunidades alrededor de él. O sea, es una network, pero brutal. Si no me equivoco, es oriental. Creo que es coreano por ahí. Bueno, miren. Esto es lo que también venden. El arroba y el tag. ¿Por qué? Porque tienen 37 millones de personas. Si tú quieres crecer rápido, le dices, ¿cuánto me cobras por yo salir en tu cuenta? Yo te mando un contenido original mío y bien pueda, haga lo que usted quiera. Pero, mándeme tráfico. Lo mismo se hace acá. Entonces, esta es la siguiente forma de motivación. Los tag. Cuando ya uno es grande, puede taggear gente y cobrar por eso. ¿Vale? Entonces, ellos no son los únicos que hacen, sino, por ejemplo, Guru también hace lo mismo. ¿Listo? Bueno, este tema no es tan popular en Facebook. ¿Dónde cree que es más popular? ¿Saben por qué? No. Es en sí por la característica de cómo funciona Instagram. A ver, en Facebook se pueden hacer cosas virales y se puede compartir, 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 compartir. Y tú ves y hay algoritmos que, por ejemplo, te recomiendan lo que tu amigo vio. Cosas por el estilo. Pero en Instagram, ¿qué es? ¿Cómo alguien puede crecer? Es súper difícil crecer en Instagram. ¿Por qué? Porque todavía no tiene tantas herramientas sociales como Facebook. Entonces, lo máximo es aparecer en trending y que cuando alguien está tonteando y queriendo ver un montón de contenido X, no el que sigue, que por obra gracia del Señor vean algo. Y la otra es por publicidad. Pero la publicidad, lamentablemente, no es tan viral. O no genera tanta confianza. O es muy cara. Entonces, la quinta forma de monetización es eso. Esta empresa se llama Morí de Risa. Es de acá de Colombia. Es de un amigo mío que se llama Eduardo. El man se debe ganar, yo no sé cuánto, pero especulando, unos 25 mil dólares mensuales. Si quieren sacar números, es fácil. Se meten al Instagram y revisan todas las historias. Y le van a dar click a todas estas que pagan. Porque acá te dice, mira, arroba y te redirecciona ahí. Vamos a ver otra que paga. Esta está pagando. ¿Viste? ¿Te gusta? Ve a Design Sport. Otra, mira. ¿Ok? Y si quieren saber cuánto ganan realmente, métanse y contabilicen en un mes cuántas hizo. Y de esas, ahora pregúntenle, o sea, escriban y de cuánto me cuesta subir una publicación. Y yo creo que está como en un millón y pico. O sea, como 350 dólares a 400 dólares. 400 dólares y más o menos deben haber unas 50 publicaciones a 100 publicaciones. O sea, entre 12 mil a 24 mil dólares. Entonces, la siguiente forma de monetización, que es súper brutal, es así. Y hay muchos influenciadores. Como por ejemplo, ¿tú crees que esta fotito es orgánica? Y más, si tiene arroba, ¿dónde puedes comprarlo? Es más, acá dice sponsor. O sea, todavía acá, o sea, él mismo dice, estos son auspiciados. ¿Cuánto crees que habrá cobrado Juan Manuel Barrientos, el dueño del cielo, por estar ahí? Y tiene varias, o sea, no es solo una. Parece que es un paquete completo. Mira, acá hay otra. Vamos a ver otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá hay otra. Acá hay otra. Mira. Mira esta. Y esa es la siguiente forma de monetización. Ok. Cuando uno llega a ser influenciador, hay dos formas de ganar plata. O lo haces tú directamente o te metes una network. Así de simple. Si lo haces tú directamente, pues, tienes que negociar a que te digan, no, pero muy caro, dame el descuento. O ir a tocar puertas. O esperar que por obra y gracia el señor alguien te mande un inbox y diga cuánto cuesta pautar. O te metes una network donde las personas ya tienen unos equipos comerciales que van a empresas y dicen, mira, este es nuestro portafolio de influenciadores en cual quieres pautar. ¿Qué es lo malo de esto? Que te cobran un buen porcentaje, que puede ser desde el 10 hasta el 35, 40% del negocio. Pero, por ejemplo, si el negocio fue, te vamos a regalar un carro de 80 mil dólares, tú dices, pues, sí, chévere. Te doy el 30%, no te preocupes. ¿Pregunta? Para que le pasen el micro, por favor. No, por ahora. Pero sí, es algo que, yo creo que este año vamos a abrir una network nosotros también. La verdad no sé, no sé, no podría recomendarte todavía a alguien. Ya he estado probando varias para ver cómo trabajan, pero hasta ahora no he visto alguna que diga, wow, o sea, esto es brutal. Todas las que he visto se preocupan muy poco por el influenciador y no es que te ofrecen una carrera, sino simplemente te usan como producto. Entonces, te ponen su portafolio, lo mandan a las empresas y si alguien quiso, quiso, y si no, les vale huevo. Entonces, es algo que todavía no he visto alguna muy buena por el momento. Ok, y las sí, bueno, en este caso llevamos cinco, ¿verdad? Uno, ocho, nueve, diez, está bien. Bueno, dentro de esta hay otra. Fitness Colombia. Que se llama, pues, es como farmear, no sé cómo se puede explicar el término. No, farmear en videojuegos es, a ver, es que, bueno, para llevarlo en otros términos. Si yo tengo una cuenta grande, lo que yo puedo hacer es muchas chiquitas para venderlas. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es como una forma también de monetizar. Muchas empresas que ya tienen cuentas grandes, lo que hacen es crear otras y te las venden, ponte, de diez mil seguidores, veinte mil, cien mil, trescientos mil, cuatrocientos mil seguidores. ¿Por qué? Porque ya tienen un gran volumen. Entonces, crean nuevas cuentas, las taggean, sigue, 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 hasta que llega a tener una gran cantidad de público y, pum, te la venden. ¿Es de la cuenta completa? Sí, yo he comprado varias, la verdad. Y la verdad, sale mucho más barato a que tú lo hagas. ¿De Instagram o también de Facebook? De Instagram. Facebook no se puede cambiar el ID. O sea, se puede, pero te piden un montón de requerimientos. Y de Instagram no sé hasta cuándo funcione. Así que si es que alguien quiere comprar, cómprelo ya. Mira, esta es una que compramos, de seiscientos sesenta mil. Bueno, continuamos. Esta es una de las formas más chéveres que ha habido de monetizar y las que más dinero ha dado. Y dije, ha dado porque ya no daba tanto, pero otra vez está volviendo a dar. Yo me había metido en este negocio como hace dos años y medio, tres años. Tres años. Un poco más. Que básicamente, el término se llama dropshipping. ¿OK? Entonces, tú creabas tu propia tienda en línea y vendías productos que tú no tenías. Si no, que por ejemplo, había en China, en Estados Unidos, etcétera. Y este tema era súper chévere. ¿Por qué? Porque tú no necesitabas nada. Solamente ser bueno haciendo pauta digital y con eso era como magia. Entonces, cuando, pero el problema era que la gran cantidad de personas que venían a comprar, yo las atraía ¿de dónde? De Google. Pero, entre más gente utilice Google, como esto es una cuestión de pauta y de puja, entre más gente quiera pautar, más caro se volvía. Dropshipping se volvió una moda y llegó un momento que ya no era, o sea, costo-beneficio ya no era tan rentable. Y yo vendí la tienda que tenía. Hasta ahora que llegó Facebook y sus herramientas actualmente están siendo muy buenas y muy baratas para ganar dinero en dropshipping. Justo ya este mes estaba pensando volver al ruedo. Entonces, estuve investigando qué buenas herramientas pueden haber para esto. Y la mejor y las que les recomiendo es Shopify. Y conectarlo con Overload. Shopify es la tienda, Overload es el proveedor. Shopify es la tienda en línea. Y Overload, con B grande y sin H, Overload es la plataforma para que tú puedas encontrar cientos de proveedores. Te hacen tipos de cambio, cuántos porcentajes quieres ganar por producto que vendes, etc. ¿Tú crees que me puedes traer mi mochila, profe? Entonces, acá encuentras diversas cosas. Camisa, ropa, gadgets, relojes, lentes, gorras, todo. Entonces, puedes hacer ya sectorizado cosas solo para hombres, cosas solo para mujeres, gadgets, deportes. Y de acuerdo a eso, puedes generar diversas formas de monetización. Por ejemplo, esta mochila yo la compré por esta de acá. Daily Fast Days, que está hecho con esta tecnología. La compré para revisar todo el flujo. Esta mochila no es de ellos. Lo malo es que me demoró llegar en 30 días, más o menos. Pero miren, acá están todas las cosas que ellos venden. Salud, belleza, casa, mascotas, los más populares, mis mochilas. Y te las dan en precios locales. Y la verdad, todo está prácticamente hecho. La magia es a la hora de la pauta. Escoger buenos productos y pautar bien. Dentro de esa magia encontré algo que a mí me encantó. Y por eso también quise hacer el negocio. Vamos a buscar Daily. Que es un nuevo tipo de remarketing. Entonces, yo entré a esta página por un anuncio en Facebook. ¿OK? Luego de eso, ¿qué hice? Abandoné el carrito de compra. Y al día siguiente me salió esto. Dice, ¿dejaste algo olvidado? Y te doy un 10% de descuento si lo compras ya. Hijos de la rana, ¿no? Mejor no. Y al día siguiente, ah, no. Sí, al día siguiente, porque hice caso omiso, dice, oye, cuidado, ah, que tu carrito está a punto de expirar. Mira que te doy 15%. Oh, bueno, la chingada, me lo voy a comprar. Y me lo compré. ¿OK? Este tipo de remarketing está siendo muy brutal. He estado viendo estadísticas y genera una conversión que no tienes idea. Y eso simplemente te metes acá, a Shopify, pones recursos, tienda de apps, y acá están las aplicaciones. Pones Messenger. Mira, Ricard, así se llama, Messenger Marketing, carrito abandonado. Cero dólares por mes. Solamente le das clic, agregar y, pa, vender como locos. ¿Y cuál te vale Shopify? Ah, no es mucho. Shopify lo chévere, y a mí me encanta Shopify, es por eso. Los precios son, ¿cómo se puede decir? Variables. O sea, no es un monto fijo, ¿me entiendes? Tú para crearlo no necesitas nada. Tienes un free trial de 14 días. Si, por ejemplo, pagas 29 dólares mensuales, que eso no es nada, tienes que pagar por transacción 2%. Y para comenzar, pues, así. Pero, por ejemplo, si empezaste a vender como loco y te vendiste 50 mil dólares, 2% de 50 mil, si es plata, ¿cuánto es? ¿1,000 dólares? Entonces, tú dices, ah, no, mejor voy a hacer algo más inteligente. Voy a pagar 299 dólares mensuales, pero ya le voy a pagar solamente el 0.05, que eso vendría a ser solo 250 dólares. 250 más 299 sería 549, ¿no? Menos de los 1,000. Y bajó un montón, porque cuando yo comencé a hacer esto, era 4%, 3 y 2. Ahora está hasta 0.5, imagínate. Ojo, buenas noches. Hola. Me recuerda, es tan amable el nombre de la app para remarketing por Messenger. Ah, sí, espérate. Está supremamente interesante, no conocía algo así. Entonces, se meten recursos, tienda de apps y acá solamente ponen Messenger. Es que hay muchas, la verdad. Y yo probé varias. Y la que más me gustó fue esta de acá, la de Quick Facebook Chat. Quick Facebook Chat. La que más me gustó a mí, pero, o sea, prueben varias, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay una que quiero probar que todavía no la he usado, que es esta de acá. Shopify se dio cuenta que esto estaba brutal y no sé a quién le compró e hizo su propio bot. Entonces, y se puede hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, acá se puede poner una franja de muchos. Tú puedes pasar como si fuera un tipo de, así, desde el celular para el costadito y puedes ver cinco tipos diferentes, por ejemplo. Y te animas por el color que te gustó más, por ejemplo. Y directamente te manda al carrito de compras y a comprar. Si yo tengo mi tienda en línea, ¿puedo utilizar estas aplicaciones o solo eso específicamente para Shopify? Bueno, si quieren, alguien que está haciendo algo por el estilo se llama Chatfuel. Chatfuel.com Esta de acá. Justo estaba yo haciendo ya unos bots para probar. Porque, por ejemplo, en el caso de Jürgen, nosotros no utilizamos Shopify. Entonces, estuve investigando y esta herramienta me permite hacer lo mismo, pero ya parametrizada. O sea, yo lo hago, pero, o sea, en la de Shopify está todo hecho. En la de acá sí tienes que hacer. Chatfuel.com Esto ha sido un poquito más complejo. Si quieren aprender un poquito más de eso, entran a esto. Botmoc.com Para que sepan un poco de la lógica de cómo funcionan los bots y todas esas cositas. ¿Mucha información? ¿De cuál quieren primero? Chatfuel.com ¿De cuál quieren primero? Chatfuel.com Se escribe así. Chatfuel. Botmoc.com Botmoc. Botmoc. ¿Listo? Ok. Vamos a repasar entonces. La primera era. Segunda. Tercera. La cuarta. La cuarta. Quinta. De Instagram y Facebook. ¿Y la sexta? Dropshipping. ¿Dropshipping? ¿Dropshipping? ¿Dónde están los influencers, la sexta? No, o sea, dentro de la quinta están los influencers y lo de farmear cuentas nuevas. José, un recorderiz, por favor, para Carolina Tejada en redes sociales. Que si solo pagan por los videos en la página o por contenidos también. ¿Y cómo es el sistema de monetización? Pero, perdón, no entendí. ¿Cómo? Pregunta a Carolina Tejada en redes sociales. ¿Pagan solo por videos en mi página o por contenidos también? ¿Y cómo es el sistema de monetización por contenido? A ver, contenido vendría a ser como el blog. Eso sería audience network. Y la otra, no pagan, por ejemplo, por GIF, ni por imágenes, ni nada por el estilo. O tus estados, nada. Pero yo creo que tarde o temprano va a haber algún tipo de monetización de por ahí. No sé, hasta ahora no he leído nada acerca del tema. Bueno, la tercera forma es, perdón, la séptima forma. La séptima forma es crear páginas. Bueno, miren. Páginas web. Sí. Por ejemplo, esto hace un sobre... Mi primito. Tiene 18 años. Se llama Fabián. Si alguien quiere colaborarle, a sus órdenes me avisan y yo les paso el contacto. Les hace webs y mira todas las que se ha hecho. En promedio, por web, podrías cobrar desde 200 hasta 500 dólares. Saquen su cuenta cuánto se ganó. ¿Ok? Este tipo de herramientas se llaman drag and drop. Vamos a ver alguna X, ¿ya? Sí, vamos a ver una. Por ejemplo, esta es una página de Feng Shui. Así se ve. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y básicamente es lo que les contaba, drag and drop. Drag es coger, drop es soltar. Entonces, tú agarras esto y ya. Sí, como Wix. Más que eso, es más simple, es como PowerPoint y ya. En especial para las personas que son diseñadores. O sea, acá pueden ganar buena cantidad de dinero haciendo páginas. Entonces, se dan de negocio en negocio y le dicen a 500 mil pesitos la página. Se la hago para mañana. Que te vendas unas 10, unos 5 millones. Nadie te paga por ser un diseñador en una empresa. Lo que he escuchado, sobre todo cuando son páginas, por ejemplo, de Wix, es que si tienes mucho tráfico, o sea, ya eres tan conocido, tienes mucho volumen. Tengo entendido que, no sé si Wix tiene una política en la que, no sé si te cobran más. Te cobran más. O sea, lo escuché es, te lo roban si tú no pagas o algo así. No, pues obviamente tienes que pagar. O sea, si no pagas, te la bloquean. Pero si vuelves a pagar, sigue ahí. A lo que voy es que, o sea, mira. Independientemente de quién sea a quien le hagas la página, te soy sincero. Una pyme no va a tener ese tráfico. O sea, ese tráfico que tú piensas, ni Jürgen lo tiene. O sea, ni la página de Jürgen tiene tanto tráfico. O sea, para perder, o sea, para pasar esos volúmenes, necesitarías una página como negocios y emprendimiento. Y obviamente, si tienes tanto volumen, tienes que ya tener una mejor infraestructura. Como, por ejemplo, WordPress. Por eso acá, al ratito, les voy a explicar un poquito de eso. ¿Nos repites, por favor, cómo se llama la aplicación? La herramienta. Ok. La herramienta se llama Instapage. Hay varias, ¿ya? Y si esa, pues, uno también, ¿cómo hace para comprar el dominio? Los dominios los compras en GoDaddy o en alguna otra. Ok. Instapage. Instapage. Y hay otras. Por ejemplo, Unbounce. Pues, las que conocen todos, Wix. ¿Cuál más? Ah, Lead Page. Lead Page. Y si te gustó este mundo y quieres hacer algo mucho más pro, ClickFunnels. Y así como esas, la verdad, hay cientos. Ya elige la que más te gustó y de acuerdo a eso, empiezas a trabajar. ¿En todas las tarjetas de crédito? Sí. Sí, con tarjetas de crédito. ¿Listo? José, aparte de Shopify, pregunto a María Fernanda en redes sociales, ¿qué otras tiendas recomiendas puntualmente? Parecidas, pues, la mejor, la mejor es Shopify, la verdad. Si es algo demasiado, bueno, por ejemplo, WooCommerce es bueno también. Porque tiene muchísimas aplicaciones que ya están hechas y puedes jalar. Pero lo malo es que sí necesitas programadores, por ejemplo. Eso no te lo haces tú solito ni fregando. Es muy difícil. En cambio, Shopify es súper intuitivo. O sea, para nosotros, como público objetivo, es mejor, las personas que no somos programadores, es mejor Shopify. Si ya tienes programadores, sí, sería mejor WooCommerce. Otras buenas, Magento, por ejemplo. Y hay otra. Hay otra en México que ha salido que es muy buena, pero no me acuerdo. No, no me acuerdo. Si puedo, les paso luego el dato. Hay una nueva que ha salido de México. O sea, para el público que es de México, es buenísima. ¿Sabes por qué? Porque hasta lo reparten. Pero es solo para México. Pero eso de que tenga la forma de repartir es algo brutal, porque es una de las cosas más aburridoras que puede haber. Pero eso ya no es dropshipping. Es para hacer tu propia tienda en línea. Y tienes tus propios productos para distribuir. Sería bueno. ¿Ah? Ah, Kichín. Algo así era. Acá está. Kichín. Kichín. Es un nombre más raro que le puedo decir. Por ejemplo, eso está mal en recordación. Josué. Aquella pareja viene directamente desde México. Ah, chévere. Está aquí visitando Medellín y Villalab. Bienvenidos. Esta es muy buena. La vi hace poco y la investigué. Y el hecho de que hagan el transporte es algo brutal. Y es también por porcentaje. Listo. Pasemos a la siguiente. Bueno, dentro de páginas web, les recomiendo también que si alguien quiere ya dedicarse a este tema, WordPress es lo mejor. Y pueden utilizar templates. Y pueden encontrar cientos y cientos o miles acá en themforest.net. Acá se lo pongo. Zemforest. Zemforest.net. Y la verdad no es difícil. ¿Listo? Entonces, esta es la séptima. Hacer páginas web. La octava. Esa es la que más me gusta a mí. Pero hace tiempo que no lo hago. Y que esto es una de mis promesas de este año. A fin de año yo tengo que tener todo mi setup listo para el próximo año salir a rayar con estos marketing de afiliados. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que yo hubiera preparado bien todo este tema, ahorita yo podría ganar dinero con todas las personas que abran una cuenta en Instapage. Eso se llama marketing de afiliados. Me dan un link a mí para yo pasarlo, por ejemplo, a mis alumnos y decirles, obligatorio, todos tienen que crearse una cuenta en Instapage y con este link, por favor. De los 50 alumnos que tuve, 10 pagaron. Un porcentaje me llega a mí, recurrente. Todos los meses que pagan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno que me pareció interesante. Bueno, Instapage tiene su plataforma de... O sea, si alguien se dedica a hacer páginas web y le preguntan cómo lo hizo, ya sabes qué hacer. Ah, mira, acá te doy el link. Y le pasas el link. De afiliado. Por ejemplo, esta es una plataforma como VIA, se llama Creana. Y la estuve investigando por el tema de que en VIA quiero hacer algo parecido. Mira, me gané 11 dólares como jugando, haciendo un par de publicaciones. Lo que hace uno es crear su link de afiliado y luego empieza a vender cursos. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una persona que enseña, les dicen, métanse acá, compren este curso, se los recomiendo. Y... ¿Listo? Creana. Sí, pero los cursos, la verdad, no me gustaron mucho. O sea, yo me fijo mucho en el producto. Entonces, si los productos no son tan buenos, a veces también uno puede manchar su nombre. Entonces, hay que revisar bien. Pero existen. Lo que quiero que se lleven hoy es que existen y que se hagan con la curiosidad de probar. ¿Quieres hacer algo más pro? Amazon. O eBay. Ambos tienen programas de afiliados. ¿Y qué puedes vender en Amazon? O recomendar en Amazon. Por ejemplo, acá yo estoy perdiendo dinero. Yo les hubiera podido decir, ok, ¿quieren el libro de gratis? Acá está el link. Es que yo soy muy vago, la verdad. Y para eso, o sea, por ejemplo, para preparar las cosas, se tienen que hacer con tiempo y anticipación. Pero, o sea, si uno es juicioso, puede ganar buena cantidad de dinero. eBay, lo mismo. Por ejemplo, si eres guitarrista, recomiendas una buena guitarra. ¿Ok? Entonces, esta es la octava o novena. Va a faltar una, entonces. Bueno, dentro de esta está Clickbank. Esta es súper buena. Porque hay muchísimos tipos de productos. Sí, toda digital. Bueno. ¿La novena? La novena. Todos tenemos algo que enseñar. ¿O no? Les voy a mostrar dos plataformas que pueden utilizar. Una se llama Litgots. Es como un Shopify, pero para cursos. Puedes vender también libros digitales, audiolibros, videos, todas esas vainas. Súper bueno. ¿Cómo? Propios. Solo propios. Entonces, Litgots es para lo propio. Y la siguiente, Udemy, es cuando lo haces en sociedad. Ok. ¿A quién les recomiendo a Litgots? A los que tengan marca personal o a los que quieran generar una marca personal. ¿Por qué? Porque el tráfico lo vas a tener que meter tú. En cambio, en Udemy, y eso es chévere, el tráfico ya está ahí. Y hay gente comprando en Udemy. Porque es un marketplace. Es como un mercadito de cursos. Entonces, cualquiera puede tener un curso. Es más, yo estoy haciendo el mío desde hace tiempo. Hay cursos buenos y hay cursos malos, pero ahí están rankeados. Mira, por ejemplo, este es el que yo estoy creando. Aumenta tus ingresos vendiendo por Facebook. ¿Qué? Udemy. Y se las estoy haciendo también mucho para que ustedes aprendan. Y luego quiero mostrarles todos los pasos y todo. José, preguntan en redes sociales Matías Melo, en Instapage y la página de Creana, ¿qué tal para el posicionamiento? Ah, OK. No, para ver. Instapage para posicionamiento es una porquería. Es muy difícil. Si quieren posicionarse bien, WordPress. ¿Y lo de Creana qué era? También, Creana es posicionamiento. No, Creana es diferente. Creana más bien es que tú, en tu Facebook, por ejemplo, pues te dices, oye, acabo de tomar este curso, se lo recomiendo. La gente le da clic, lo compra y ya ganaste dinero. OK. ¿Cómo funcionan estos cursos de Udemy? Ellos te pagan de esta forma. Si tú lo vendes, te dan el 100% del negocio. ¿OK? Si lo vende Udemy, te da el 50%. Si lo vende un partner, o sea, links de afiliados, ellos también tienen para afiliados, te dan solo el 25%. Pero bien, porque si tú no estás haciendo nada, pues dame lo que quieras. Nada me importa 10%. Pero, obviamente, si tú estás trabajando, que te den el 100%, dices, cool, gracias. Eso me anima. Entonces, ahí tienen otra forma. ¿Vale? En cambio, el Lead Gods es mucho más complicado. Pero acá sí ganas 100% del negocio. Y lo más chévere es que tú puedes hacer algo que se llama upselling. ¿Por qué? Porque cuando tú creas esto, tienes base de datos. Y si alguien te compró un curso, ahora le vendes otro curso, ahora le vendes otra cosa. En cambio, acá tú no puedes hacer marketing. Es mucho más complicado. Acá tú le puedes hacer email blasting, follow-ups, puedes utilizar bots, puedes hacerles remarketing. Es una herramienta mucho más avanzada, pero obviamente tiene mayores privilegios. Si quieren comenzar, comiencen por Udemy. ¿Vale? ¿Y el Docs también tiene que ver qué clases? Ah, no. No, no sé. Voy a ver. Es que yo estaba justo haciendo mi lista de todo. O sea, cuando yo dicto clases, generalmente yo doy herramientas. Por ejemplo, ahorita estoy creando la de GoDaddy. Porque una de las herramientas que es indispensable es que la gente que está conmigo trabajando necesita tener dominios. Yo les enseño a comprar dominios, diferentes tipos de dominios, revenderlos, etcétera. Entonces, esos dominios también son ingresos recurrentes. Entonces, eso es también muy interesante. Bueno, nos quedamos sin la décima. No sé qué pasó. Entonces, vamos a hacer algo. Hagamos preguntas. Y de todas esas, ahora les digo cuál. Vamos a sacar una décima forma de ganar dinero. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, de hecho, ya tengo en la cabeza una décima forma de ganar dinero. Y es que si eres hábil para un producto, para un servicio, es venderte a ti mismo por internet. Montar una página y publicar tus servicios o tus propios productos creados por Bob. Sí. Bueno, pues sí. La siguiente forma vamos a revisar es, la verdad, crear. Bueno, les voy a decir algo que ya estoy empezando a crear. ¿Dónde lo tengo? Google Apps. Que esas formas serían muy interesantes. Que deberían hacerla. Podcasting. Pero para esto sí tienen que crearse una cuenta de developers en Facebook. Perdón, Facebook. En Apple. Y acá uno puede crear. ¿Dónde está? iTunes Connect. Esto es. Tú puedes crear podcasting enseñando. Y lo pones acá y a vender, compadre. Puede ser música. Por ejemplo, un proyecto que estoy haciendo es música para dormir, cosas así. A ver, el próximo año vamos a sacarlo con Jürgen. Va a ser música para todo. Y los vamos a vender también por acá, por iTunes. Por ejemplo, música para relajarse, para estudiar, para pensar mejor, para olvidarse de la novia, bueno, de la exnovia. No sé. Con neuromarketing y todo, ¿no? Preguntan en redes sociales. Johanna Correa. ¿Instapage es exclusivamente para landing page o también para hacer varias páginas dentro de la website? Sí puedes hacer varias páginas en una website. Pero su, o sea, fue creada para landings o páginas de aterrizaje. Bueno, vamos a repasar. Y quiero contarles algo más para ya terminar. ¿Cuál era la primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿Séptima? ¿Octava? ¿Novena? Y la última, podcasting. Ok. Todas tienen algo en común. Necesitas clientes y contenido. Entonces, y esto quiero ya que se lo lleven porque vivimos en una época súper chévere. Vivimos en una época donde realmente los sueños, o sea, el sueño americano ya no es solo en América, ¿me entiendes? El sueño americano lo puedes hacer en tu casa. Yo lo estoy haciendo en mi casa. Y como yo, tengo amigos, tengo un amigo que tiene una página de anime porque el man es, ama el anime, se ha visto todo ha habido por haber. Y tiene una página que se llama Anime Idea. Y el man se debe meter en esa página entre 10 mil a 20 mil dólares mensuales. Contrató tres chicos que los ponen a trabajar por como 300 o 400 dólares mensuales. O sea, imagínate. Es más, el desgraciado creo que vive todavía en la casa de su mamá y la mamá creo que todavía paga todo. Y tiene como casi, no, tiene como 25 creo. O sea, todos podemos hacer nuestros sueños y lo que nos apasiona actualmente. O sea, eso de que, de que, de que tienes que ser abogado para ganar dinero, tienes que ser doctor para ganar dinero, ya está desapareciendo. Y depende mucho de ustedes qué hacer con sus vidas y más que nada descubrir lo que les apasiona y hacerlo. Y estas son formas de ganar dinero y a veces a nosotros nos mueve más el dinero. La gente ama el título de cómo ganar dinero, cómo ganar más dinero, etcétera. Pero realmente eso no es lo importante. O sea, estas son herramientas. Lo más importante es que tú descubras qué puedes hacer todo el día y todos los días. Te puedes estar sentado en el computador 18 horas y tú vas a estar feliz redactando por un tema que te apasione. Y que algún día dijiste, ay, no, eso no me va a dar dinero. Digas, no importa. Aunque no me dé dinero ahora, ahora ya sé que hay herramientas y que puedo crear comunidades que le gustan lo mismo que a mí, como, no sé, escribir poemas y que algún día les pueda vender un curso para escribir poemas. Que algún día escuchen mis poemas recitados por podcasting. Que algún día aprendan cómo empecé a vender mis cursos. O cómo pautee. O que alguien, que cuando ya tengas mucha gente, digan, oye, que una empresa diga, oye, no sé, una universidad diga, quiero pautar contigo y te quiero becar y dar un curso para que digas que estuviste en mi universidad. Todo es posible en esta época. Y depende mucho de ustedes hacer lo que quieran o seguir viviendo como zombies y haciendo un trabajo que tal vez no les guste y que tal vez sientan que están atrapados en una vida que no se merecen. Ya depende de cada uno de ustedes hacer lo que quieren y ganar dinero, tal vez no ahora, sino a mediano y largo plazo. O seguir en esa vida, como dicen Robert Kiyosaki en la carrera de ratas, que simplemente estás persiguiendo pagar el día a día y que realmente no estás viviendo. Y la verdad, yo soy afortunado porque hago todo el día lo que me da la gana. Si yo quiero, vengo a Vialava a trabajar. Si quiero, trabajo en mi casa. Si quiero, me voy con mi novia a Cartagena y puedo trabajar desde ahí. Si quiero, no trabajo. Hay días que me entra dinero sin hacer nada y hago lo que me apasiona. Puedo leer, estudiar, enseñar y soy feliz. Y yo creo que esta felicidad que yo tengo se la merecen todos ustedes. Y espero que esto les haya servido y si alguien más tiene preguntas, si quieren después de que acabemos, también les puedo dar un poco de fin. Gracias. ¿Qué es ser un embajador VIA? Es luchar por el cambio, dar sin pedir nada en retribución. Ama a Vialava por lo que ha hecho por él. Está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional. No solo es inscribirse, sino involucrarse con las necesidades de la comunidad, emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos. ¿Qué beneficios tienes como embajador VIA? Mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes. Precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales. Acceso a nuestro directorio oficial de embajadores donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica. ¿Cómo ser embajador VIA? Realiza una única donación que ayudará a la Fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse, educarse y aliarse para emprender juntos. Te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica. Be, Think, Do. ¡Gracias!